Lo que les planteé a los chiquillos de Masterclass era que jugáramos, digamos, a hacer un retrato, pero estamos muy acostumbrados, muchos de ustedes serán fotógrafos, ya se dediquen a la fotografía, y estamos muy acostumbrados a trabajar con flashes, ¿verdad? Los flashes. Yo uso flashes, uso flashes, digamos, de speedlights, como de estos que van encima de la cámara, y también uso AD600, que son los de una gama un poco superior, que son para hacer cosas en exteriores y así. Tengo que decir que uso flashes porque, digamos, como que el mercado me obliga a hacerlo, porque tiene que ver, digamos, con una cosa de versatilidad, tamaño, portabilidad, calor, una cantidad de factores que hacen que la luz flash, digamos, sea más amable, digamos, por lo menos en el ámbito profesional. Pero quise hacer esta práctica con luces continuas y con luces muy baratas, porque para mí el amor de mi vida es la luz continua, bueno, mi mujer, claramente, y mi hija, pero el amor de mi vida es la luz continua, es la luz que puedo ver mientras estoy armando una escena, verdad, esa posibilidad de ir viendo cómo se comporta la luz, es de las cosas que más, más, más me gusta. También hacemos audiovisuales o filmamos y hacemos comerciales, hacemos de todo esto. Entonces, estamos como muy cerca de la iluminación con luz continua, valga la redundancia. Entonces, voy a presentarles las lamparitas con las que vamos a iluminar hoy, vamos a iluminar con de estas, estas chiquillas tienen conmigo un rato, deben tener alrededor de 7, 8 años, son lámparas muy sencillas, que tienen una prensita, verdad, acá, si se dan cuenta, por dentro lo que tienen son bombillas de tungsteno, bombillas de filamento clásicas, un poco para que nos dé la posibilidad de dimearlas, verdad, como de cambiarles la intensidad. Bueno, hoy no vamos a trabajar con un dimmer, tengo un dimmer como hechizo que hicimos acá y que nos funciona muy bien, pero creo que no es necesario, al final creo que podríamos, podemos funcionar con potencia, o la potencia la vamos a manejar, un poco a partir de la ley del inverso al cuadrado, vamos a moverlas para atrás, moverlas para adelante, y eso es un poco lo que nos va a ir dando posibilidades de jugar con las lamparitas, pero bueno, estas son las lamparitas con las que vamos a iluminar y de estas tenemos, si no me equivoco, vamos, hicimos un poco de trampa, chicos, porque para que nos diera, vamos, para poder sacarle buen provecho al rato, verdad, no íbamos a ponernos a montar en este, digamos, en este momento, sino que ya tenemos prearmado, verdad, el, digamos, por lo menos la gripería, que es todo lo que tiene que ver con los stands y todo esto, pero estas son las lamparitas con las que vamos a jugar, vamos a cambiar, voy a decirle a mi asistente que me ayude para que esto sea más ágil, así que le vamos a dar vuelta muy probablemente a la cámara. Entonces, vamos a ver si se ve bien, entonces vamos a tirar con estas lamparitas, de estas lamparitas vamos a usar 1, 2, 3, 4, 4, pero creo que para la foto al final, creo que con esta, que va a ser las veces de nuestra luz principal, vamos a jugar, digamos, algunas cosas que podrían jugarse eventualmente, digamos, a nivel de retrato, también vamos a estar tirando desde la cámara hacia la computadora, por lo que ahorita les, yo creo que lo vamos a poder hacer ya, vamos a ver, vamos a ver si esto es, si esto es, si esto funciona, ok, 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 compartir pantalla y le voy a dar esto, perfecto. Entonces, esa es la escena, evidentemente, sin iluminar, verdad, está la luz de la casa y eso es más o menos un poco como se ve, digamos, o lo que está captando la cámara, un poco forzándola, porque en este momento estoy tirando a un quinceavo de segundo para poder exponer, digamos, con lo que nos está dando en este momento. Tengo un ISO 100, vamos a intentar quedarnos en un ISO, digamos, favorable, no vamos a intentar no subir demasiado y más bien con las lamparitas ir jugando. Entonces, si estamos bien, ustedes están viendo lo que es la cámara, vamos a hacer una prueba, vamos a ver, ahí estoy disparando, se supone que, bueno, es que lo que pasa es que es la misma foto, bueno, ahí está, eso es. Estas son las lámparas con las que vamos a jugar. Mi esposa Karina va a ser nuestra modelo del día de hoy, ok, ya la vamos a sentar aquí y vamos a ir un poco mostrando qué es lo que podemos hacer con estas lamparitas. Ojo que vamos a arrancar, vamos a arrancar haciendo un quinceavo de segundo con ISO 100 y estoy en 1.4 porque lo que quiero es generar una escena que tenga, digamos, un saborcillo cinematográfica, ¿verdad? Además, como vamos a hacer luz continua, de repente la idea va a ser como darle ese luxillo, ¿cierto? como más cinematográfico. Entonces, ahora, es lo que les decía, estoy en un quinceavo de segundo porque estoy intentando exponer con las luces que hay aquí, pero de repente, vamos a ver qué va a ir haciendo esto de cuajo. Entonces, ¿qué pasa con esa luz? Si la tiro en un quinceavo de segundo, vamos a ver qué pasa ahí, ya lo van a ver, evidentemente está quemada, ¿verdad? Pero entonces, ahora, es donde vamos a ir a jugar un poco con la velocidad de obturación. Vamos a pasar de un quinceavo de segundo, vamos a ir un poquitito más arriba, de repente vamos a irnos a un ochenta. Tengo que decir, chiquillos, que yo no soy un fotógrafo técnico, ¿verdad? Yo no me muevo a partir de pasos, ¿verdad? Y de números, sino que yo siempre digo que la fotografía la sienta en la panza, por lo que yo voy sintiendo cosas, lo que la computadora me va diciendo, la imagen que yo voy viendo es la que me va diciendo para dónde va una luz, para dónde va la otra, apaguemos esta, subámosle a esto, ¿verdad? Es un poco como me muevo yo de manera mucho más intuitiva que técnica. Entonces, bueno, subí de un quinceavo a un centésimo de segundo y ahí tenemos una otra foto. Ah, ok, perfecto. Ven que ya definitivamente está mucho mejor expuesta. Esto es una luz dura, ¿verdad? De repente es medio despachadora. Ahora, ¿qué podemos hacer para suavizar la luz? Por ejemplo, chicos, voy a decir algo y es que entonces uno dice, bueno, vamos a hacer unos retratos con equipo barato. Si vamos a usar lámparas muy baratas, pero bueno, yo tengo todo mi equipo tiene que ver, digamos, con el tipo de mercado que yo, al que tengo que atender. Entonces, bueno, yo uso Sistans, tengo muchos tripiés, muchas huevadas, todas estas cosas que de repente, bueno, yo sé que en el resto de Latinoamérica le dicen distinto. Nosotros le decimos estereofón, en Argentina le dicen tecnopor o algo así. Es decir, esto es una lámina blanco. Nosotros le decimos un blanco. ¿Qué es lo que pasa con el blanco? Que de repente, digamos, a Karina, por ejemplo, que está ahí y que la luz es muy dura, entonces de repente le ponemos, le ponemos el blanco acá, ¿verdad? Le ponemos la luz rebotando al blanco, ¿verdad? Y, no, no, déjate, quédate ahí. Y voy a tirar otra foto. Aquí estoy diciendo, ¡ah! Voy a tirar otra foto para que vean que nos cambió directamente la calidad de la luz, ¿cierto? Antes era mucho más dura y ahora es mucho más suave. Lo voy, vamos a decir, me puedo ir para atrás y para adelante. Ahí está, ven, aquí la luz era dura. Las transiciones eran muy fuertes entre las sombras y las, ¿verdad? Y en la siguiente foto, que es esta, la luz es mucho, mucho más suavecita, mucho más agradable, ¿verdad? Esta es nuestra luz. Esto es lo que haría las veces de nuestra luz principal. Vamos a pensar, podemos dejar esto aquí. Vamos a tratar de pensarlo ahí para que quede más o menos por ahí. Y ven que tenemos, ahora, tenemos un asunto. Y es que, ¡ah! Ven, estábamos, venía, volvía a ver para allá. ¿Ves? En el momento que estaba haciendo esto, estaba, estaba, por la velocidad que estamos usando, como estamos usando luz continua, no me puedo dar el lujo de que se contamine allá. Entonces, tengo que banderear para acá, ¿verdad? Podemos dejarla más bien aquí abajo. Voy a bajarla un poco más, ¿verdad? Y la tenemos, la tenemos ahí sin que nos... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner esto un poquito más arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a subir esta señora un poquitito. De manera que yo no tenga que ver para allá con la luz, sino que veo solo para acá. Y ya no estoy haciendo, digamos, ya no estoy contaminando la parte de atrás. Vamos a ver qué pasa en esta foto ahora. Ok. Cari, tal vez no me ves a la cámara, sino que me ves un poco como hacia esta zona, ¿verdad? Hacia esa zona. Vamos a ver. Y, ok, perfecto. Ok, chiquis, ven más o menos... Ah, bueno, no he hecho foco. Vamos a hacer foco en cariñilla. Vamos a ver si... Por ahí. Eso es, por ahí. ¿Ves para allá? Tres, dos, y... ¡Qué guapa que es mi mujer! ¡Qué guapa que es! Ok, chiquis. Digamos que más o menos... Bueno, estoy teniendo problemas con mi presbicia. Por lo que... Vamos a ver si me puedo mover con el joystick hasta los ojos de Karina y que aquí... Exacto. No. No, no, voy a intentar seguirte con... Ahí está. Creo que ahí debería más o menos estar. Y si no... Bueno, más o menos por ahí. Volvemos a ver para allá otra vez. Tres, dos, y... Ok, chicos. Esa va a ser, digamos, nuestra luz principal, ¿cierto? Ya tenemos algo bastante agradable, digamos. Pero, bueno, tenemos el fondo oscuro. No tiene carácter todavía. Vamos a usar una segunda lámpara, que es esta. Pero a esta le vamos a poner... Esto se llama... Nosotros le decimos CTB. CTB son las siglas de Color Temperature Blue. Es papel... Es papel... Bueno, es una especie de... Como de película, ¿verdad? Como de acetato. Como de verdad que le cambia, digamos, le cambia la dominancia de color a las lámparas. ¿Qué vamos a hacer? Que a esta señora, que tiene las mismas características que aquella, la vamos a... Le vamos a poner el Color Temperature Blue. Vamos a levantarla por acá. Tun, 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 tun. Vamos a ponerle otro... Otra C47. A esto, en el cine le decimos C47. Es una prensa de ropa común, pero así se le llama, digamos, en el argote cinematográfico. Entonces, con esta chiquilla que la vamos a poner acá y la encendemos, tenemos, digamos, nuestra luz de recorte. Vamos a ver qué pasa con esa luz a la hora de hacer la foto. Ok, tenemos... Y ahí está nuestra luz de recorte. No sé si la logran ver. ¿Verdad? Se ve... Se ve acá. El cursor se ve. Merce, si yo muevo el cursor, se nota. O no se... Sí, sí que se ve. Ok, perfecto. Ven que aquí estamos logrando... Vamos a poner la anterior. En la anterior no tenía el recorte. Ahí lo tiene, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra luz de recorte. Que de repente está... Todavía está calidilla. Pero vamos a hacer un truquete. Vamos a cambiar nuestra temperatura. Estamos en 3850 Kelvin. Vamos a pasarnos a un poquitito más frío esto. Digamos, podemos bajar a unos 2860 Kelvin. Por lo que vamos a tener, digamos, una esta que sigue... Se nos pasó un poquitito. Creo que podríamos devolvernos tal vez en unos 3230. Vamos a ver qué pasa ahí. Para que se note la diferencia. También podríamos ponerle una otra gelatina a nuestra luz principal para que dé una sensación todavía más fría. Es más, creo que lo que voy a hacer es eso. Vamos a dejar nuestra temperatura de la lámpara principal así calidita. Y yo no sé si... ¿Dónde están los filtros? ¿La presiden en el... Vení, si querés... Me siguen para que no... Acá. Para que no... Aquí está. Entonces, bueno, ven, aquí están los... Los azulitos. Vamos a ponerle este que es bien azulito. Bien azulito, bien azulito. Se lo vamos a pegar... Se lo vamos a pegar a este punto. ¿Ven? Ok. Vamos a ver... Y ahora sí nos va a quedar mucho más, mucho más, mucho más azul. Ahora, creo que vamos a tener que acercarlo un poco. Porque efectivamente, al ponerle esto, le bajamos pasos de exposición a nuestra lámpara. Vamos a ponerle un poquitito más de back para que no nos manche la parte de delante de nuestro modelo. Sino que venga apenas el fil aquí, como el recortito. Vamos a ver qué pasa ahora. A ver si es cierto que se... Que se ve un poquitito más... Un poquitito más frío. ¡Ah! Perfecto. Ahora, lo que nos faltó es que se ve la lámpara. Se ve la lámpara. Vamos a... Vamos a conectar de nuevo. Vamos a conectar de nuevo. Vamos a hacernos un poquito para afuera. Para no verla en nuestro encuadre. Y, ok. Ahí tenemos. Vamos a hacer una foto más para estar seguros de que esto está funcionando. Y perfectamente. Ya no tenemos. Voy a hacer una pequeñita pausa, chiquis. Ok. Perfecto. Vamos a... Vamos a... Vamos a ver qué pasa. Para ir como por planos. Vamos a ver qué pasa. Ahora, sí, enciendo esta señora. Y, de repente, la metemos un poquitito más por aquí. Entonces, lo que vamos a tener es ese dibujito de la lámpara. Lo que les decía. Esa lámpara le vamos a llamar luz práctica. Que es esa luz que está dentro de la escena. Que funge como un prop o un elemento escenográfico. ¿Verdad? O sea, de repente es parte del arte. Digamos, de la dirección de arte. Pero que, además, de repente incide un poco sobre la escena. Karin, volvés a ver hacia donde estábamos viendo. Tres, dos, qué guapa que es. Ahí está. Entonces, ahí vamos a ver ahora la luz que entró. ¿Ven? Ahora no solo tenemos la luz principal. Tenemos la de atrás. Sino que tenemos una luz más que nos entró ahí. ¿Verdad? Vamos a ver si me puedo mover sobre acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? No solo tenemos una lámpara más. Sino que, si se dan cuenta, hay un reflejo de la lámpara que pega sobre esta. O sea, Karin, tal vez me ayudas con una copa. O, si yo creo que por ahí hay una copa, le ponemos algo para que haya un elementito ahí en la mesa. Que no esté solo la mesa. Y yo creo que en las fotos anteriores ustedes no habían visto que la mesa estaba ahí porque estaba muy oscurita. Pero, ¿ves? Ahora con esta luz que tenemos, tenemos incidencia de la luz sobre la mesa. Y nos aparece no solo una luz más, sino que nos aparece un poco más de la escena y un poco más de los elementos escenográficos. Disculpen, estoy hablando de la computadora como si... Entonces, es aquí. Ok. Digamos que eso es... Bueno, ya ahí entró un elemento más. Ajá. Karin, vos tranquila. Yo voy poniendo la otra luz y vamos viendo con calma. Vamos a subir esta señora. Vamos a subir esta señora. Vamos a ponerla por acá. Ah, vamos a hacer algo importante desde ya. Y es apagar la luz de la sala. Que nos ha estado incidiendo de repente un poquito. Perfecto. Ok. Aquí tenemos esta luz. Vamos a... Lo que les digo. Como no tengo en este momento conectado el dimmer, vamos a jugar con las potencias. Acá, acá va a ser la idiotez. Esto es importante. Cuando usen system, primero es la primera coyuntura. ¿Verdad? La primera. Y después la segunda. Para que puedan subir más. Porque si hacen lo que acabo de hacer yo, le digo tres que acabo de hacer. Que es, subo primero la de abajo, ya después la de arriba no llego. Entonces, bueno, se me desconectó acá. Vamos a ver. Entonces, vamos a jugar lo que les decía. Cuando no tengo el dimmer, lo que vamos a jugar es con la ley del inverso al cuadrado. Vamos a jugar con distancia. Vamos a ver qué pasa ahora con esta lucecilla. Con esta lucecilla sobre esos... Y sobre la foto. Vamos a ver qué pasa ahora. Ajá. En buena teoría, deberíamos de aparecer esos que en este momento no se están viendo. Aparecer los sombreritos que están ahí. Que deberían de aparecer en el momento. Y... Ahí aparecieron los sombreritos. ¿Lo ven? Vamos a hacer ahora un pequeño ajuste de las posiciones en el escenario. Vamos a sacar la chiquilla un poco. Y vamos a tirar el sombrerito, sombrerito para acá. ¿Verdad? Para que... ¿Verdad? Para abrir un poco la composición, pero que además que la luz les dé a ellos de manera más agradable. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Están ahí, chicos? ¿Ya se fueron todos? Sí, aquí están, aquí están. Ok. Vamos a ver si ahora funciona mejor. Le hice un poquitito para afuera para que no... Digamos, para que a nivel de composición no pegara. Ven, que ahora ya no está pegando con Karina. Estaba pegándole a Karina casi que en la... Digamos, estaba en la misma dirección en la cabeza. Entonces, ahora tenemos a Karina en un plano, los sombreritos en otro. Ah, y ahora tenemos la copa. Si se dan cuenta, la copa ya tomó un... Digamos, le dimos un poco de preponderancia y un poco de protagonismo a... Digamos, a este momento que estamos construyendo. Es ella tomándose una copa de vino, tal, pensando en el galán. Que... Es que, además, ¡qué galán! Este... Bueno, eso es. Ya tenemos, digamos, un otro plano, un plano más. Bien, aquí podríamos... Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Aquí tenemos... Tenemos un asunto. Y es que nos está... Esta luz nos está contaminando mucho esa esquina. Entonces, ¿qué es la ventaja? La gran ventaja de esta lucecita es que tiene una pretensita y nos podemos mover. Vamos a hacerle así. Es importante que veas un poquitito más amplio, ¿vale? Para allá, para que veas. En este momento, esta luz está contaminando la esquina. Lo que voy a hacer es darle un poquitito de vuelta a esta luz para acá, para que le dé solo a los... A los sombreritos. Solo a los sombreritos. ¿Verdad? Ajá, ajá. Solo a los sombreritos. Y no me le dé a la esquina. Vamos a ver. Que... Vamos a ver si es cierto. Que la esquina... La esquina donde está el candelabro, menos contaminada. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Ok, 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 ok. Entonces, y por último... Por último, vamos a poner esta... Y ya. Ah, está perfecto. Aquí está. Aquí tenemos otro CTB. Lo que quiero es justo jugar con diferentes temperaturas a diferentes planos. Es decir, si se dan cuenta, el plano... Digamos, el plano principal... Digamos, la luz principal va a ser cálida. La luz de norte va a ser un poco más fría. Tenemos otra cálida sobre los sombreros. Y ahora vamos a poner esta, que también nos va a quedar cálida. Y una vez más, vamos primero con la primera coyuntura, para poder subir hasta arriba, arriba, donde se pueda. Y subimos por acá. Y más o menos por ahí deberíamos... Entonces, ya tenemos exposición sobre este mueblecito. Y ahora vamos a ver aquí... Cali, hacerme más un favor, que puchas un poquitito para atrás, chiquitín. ¿Cuánto es yo? No, nada más vos. Eso. Y como un poquito más relajada, que no estés, chadilla para adelante. Esto está perfecto, porque está súper recortadito con... Esa copa quedó ahí. No sé si se dan cuenta, pero la copa quedó justo, justo en el viaje de la lámpara. Entonces, queda recortada muy bonita ahí. Y vamos a ver qué pasa con esto. Y si no le ponemos otro CTB atrás. Creo que... Sí, sí, sí. Ven que está muy duro. Muy duro. Y como no puedo en este momento... Como en este momento no puedo, porque no conectamos el timer. Lo que voy a hacer es ponerle otra gelatina, que no solo va a ayudar con la temperatura, sino que le va a bajar un paso más de exposición o por ahí. Entonces, esto nos va a permitir que esa luz de atrás no quede tan fuerte como está quedando en este momento. Que, de repente, no se ve tan bonita como quisiéramos que se vea. A ver. Yo no fumo, chiquillos. Vapeo. Eso no es tabaco. Ni mota. Eso es vapor. Porque comé durante muchísimos años y me estaba matando y esto me vino a salvar la vida. Bueno, habrán algunos que comen cuento de las tabacaleras y que piensen que eso es malo, pero no. Vino a salvarle la vida a un montón de ex fumadores como yo. Bueno, ahí está. Más o menos por ahí. Vamos a hacer de aquí para que no manche. Ok, por ahí. Ok. Vamos a ver ahora qué pasa con esa luz. Vieron que no solo le puse un poquito más de azul, sino que le bajé... Le vamos a bajar un nivel de exposición un poquitito más ahí para ver qué es lo que está pasando en la foto. Ok. Ok. Creo que aún está... No está como me... Creo que podríamos todavía... A ver qué pasa si la metemos un poquitito más como por aquí. La bajamos un poco más. Y que sea como una cosita que nos baja ahí. Eso. Creo que me gusta mucho más esto que el montón de luz que le estaba bajando. Esto genera... Además, revienta un poco como los volúmenes del... Del... Del apartito. Y si... Creo que tengo Photoshop en esa compu. No estoy seguro, pero ahorita... Ahorita vemos. Ahorita les voy a mostrar cómo, de manera muy sencilla, quitarle... Este... Esa lámpara para no verla. Solo ver la incidencia. Vamos a ver si esto funciona. Ajá. ¿Tiramos? Vamos a hacer algo. Sí, 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 sí. Esto... Esto comienza a funcionar. Venga, al final... Es lo que les digo. Yo no uso un exclusímetro porque... Es cada vez que voy a la computadora a ver cuál es el resultado que estoy obteniendo. Tengo, digamos... Voy a hacer de un cambio a esto. Y voy a poner la lámpara así. Para que me dé más chance de... De subir un... De subir un poquitito más. Vamos a ver. Hay más C47, dale. Sí. En la mesita. Ok. La mesita, ¿no? Que quizás las... Las... Voy a abrir un poquito y voy a... Voy a meterle un par de más para que no quede tan espolvoreado. Está espolvoreado. Aquí, para que no se vea tan... Tan desordenado. Le ponemos una más. Le ponemos... Una más aquí. Y ahora le ponemos la lámpara en esta posición de manera que nos va a dejar subir un poco más. Lo que necesito en este momento es tiro. Tiro para arriba del aparatito este. Vamos a darle un poquito de vuelta para aquí. Ok. Y ahora sí. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Y... ¡Bien! Ahora ya no la tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a devolverla un telito para allá. Así. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Entonces, a ver si vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Y vamos a llevarla hasta casi el techo. De manera que lo que nos haga sea eso. Como un... Ok. Como por ahí. ¿Qué es este montón de luz? Vamos a ver. Aquí también hay una pequeña... Vamos a hacer un voladito. Porque también parte de esta luz está contaminándonos. Un pelín. La... Allá. Aquella zona. Y vamos a hacerle por ahí. De manera que estos chiquillos sigan por ahí. Vamos a ver. Y ya no tenemos... Exacto. Ya no está llegando allá. O llega muy bajito. Vamos a ver cómo se ve esto en esta foto, chicos. Ajá. ¿Vamos a hacer la foto? No, tranqui. Bueno, intentémoslo, ¿eh? Sí, bien, bien. Guapo para acá. Tres, dos, y... Ajá. Ahí está. Ok. Esa... Esa lámpara... Esa lámpara... Esa lámpara... Esa lámpara... Vamos a... No sé. No me... Aquí te comenta José, dice que como una recomendación, a ver si te sirve, que en la foto se ve arriba de la lámpara con el filtro azul, se ve como que sale un poquito de luz. Que si se puede tapar como con una telita negra para que no haga ese reflejo. Esa es foto. Ajá. Sí, sí. Eso lo... Eso de todos modos... Por eso quiero llevarme la Profoto Show, porque es que de repente yo intento que la foto quede lo más armada en la cámara. Pero eso me implica un rato que ustedes no van a agradecer. Ponerme a hacerle todo ese tinglado. Prefiero intentar hacerle así y ahora al final les digo cómo de manera muy sencilla se lo podemos... Le podemos quitar esa lucecilla en el... En el... En el... En el Photoshop. Ok. ¿Qué sucede con esa luz? Ya te la has cargado. Me la he cargado. Se despejó. Sí. Yo creo que sí. ¿Se fue? Probablemente se fue. Sí. Puede ser que con el golpe... Vamos a cambiarle la bombilla, chiquis. Vamos a cambiarle la bombilla. ¡Ah! ¡Ah! Esto me va a funcionar mejor. Porque es lo que les digo, como no tengo un dime en este momento conectado... Hace rato estaban preguntando porque decían que cuál guataje teníamos en las luces. Todas hasta el momento tienen bombillos de 100 watts, excepto esta. Estamos trabajando con bombillos de 100 watts. Otra manera de jugar con las... Con las... Digamos, con las intensidades es justo esta. Es más, es más, creo, si no me equivoco, que ya ni siquiera voy a tener que ponerle tanto CTB. Que me estaba pasando que el montón de... O sea, los dos filtros me estaban dando una dominancia azul que ya no me estaba gustando. Ya no me la estaba pasando muy bien. Entonces, vamos a ponerle ahora sí solo uno. El más, y le vamos a poner, de los dos, le vamos a poner el más suavecito. El menos azulado. Vamos a ver las prensas que se hicieron. Y están. El menos azulado. Vamos a ponerle un pedacito aquí. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Y... Un pedacito aquí. Ajá. Y vamos a dar un pedacito de vuelta hacia el mueble. Sí, es un hecho que funciona un poco mejor. Ok. Es el incidente. Vamos a ver, a ver si, qué pasó. Con nuestra foto. Pregunta, ¿qué software estamos usando? Para capturar, estamos usando el Capture One. Capture One. Vamos a ver qué pasa ahí con la foto. Con la incidencia. Ah, me gusta mucho más. Mucho más. Ven que es mucho más, mucho más agradable. El... Vamos a ver. Es mucho más agradable que esa coloración azul que estaba tomando. De la cantidad de CT que le damos puesto. Queda un poquitito más fría que las otras. Pero bastante mejor. La cara que hizo que viene en este momento fue... De premio. Ok, 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 ok. Bueno, chiquis. Más somente. Vamos a ver si se ve bien. Ahora sí vamos a hacer la cara. Te podés, creo que... Sí, eso. Echar un peliquico para adelante. Pero un peliquico chiquitito así. Exacto. Tres, dos, y... Más para acá, la mirada. Sí, exactamente. Vamos a ver qué pasa ahí. Con la guapa de mi mujer. Ok. Más o menos por ahí anda. Más o menos por ahí anda. Y ahora, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta hacer mucho. Ahorita no sé si el viento nos va a dejar. Pero vamos a echarle un poquitito de humo. No es humo, insisto. Esto no es humo, el vapor. Pero ahora tenemos un poquitito de algo ahí atrás. Y tres, dos, y... Y vamos a tener un poco... Ese... Ven. De repente eso le da una especie de haze, ¿verdad? Y como... Le da como un ambiente. Tengo un problema y es que no estoy viendo la parte... Ah, ok, ok, ok. Creo que podríamos recomponer un pelín. Con muchísimo cuidado. Voy a sacar un pedacito de mueble que no me gusta de la parte derecha. Y... Perfecto. Ok. Más o menos por ahí. Tres, dos, y... Ok. Y ya justo ahora el vapor se movió y no está tan presente como en la foto anterior. ¿Verdad? Se movió. Entonces ya no está tan presente como en aquí, que era medio invasivo. Sino que está, pero está mucho más difuminado. Entonces eso le da un ambiente, le genera como un pequeño ambiente. Sin necesariamente rellenar tanto la escena. Ven. Entonces, más o menos por ahí anda la foto, chicos. Creo que a este punto podríamos hacer otra paradita. Entonces vamos a poner esta señora por acá. Siempre, para los que quieran usar Sistan, siempre la pata más alta es la que va hacia el frente. O sea, va en dirección a la lámpara porque es la que va, digamos, a... A frenar las calles. Sí, va a impedir que la lámpara se vaya para ella. Entonces ahora vamos a poner la Rijioni. La Rijioni. Ojo que esto al final son decisiones, chicos. Es decir, que yo quiera poner esta lámpara aquí no tiene que ver con que sea lo correcto. Tiene que ver solo con mi gusto. A mí en particular esta lámpara me encanta. ¿Verdad? Me encanta. Me encanta la incidencia, cómo da. Además, que vamos a, de repente, poder meterla dentro de la escena. Es decir, también va a ser una luz práctica. Vamos a pasar este cablecito por aquí. ¿Verdad? Vamos a subir a machillo por acá. Entonces vamos a poder tener, digamos, y... A ver si es cierto, es esto, es cierto. A ver si es cierto, es cierto, es esto. ¡Ay, perfecto! ¿Ven? Entonces, por ejemplo... Ah, no sé si se ve todavía la... Si se ve la lámpara, no se ve. No sé qué se ve. Voy a bajarle un pelito más para poder verla dentro de la escena. Para poder verla dentro de la escena. Y que le incida a Karina. Ojo, que... Y estas son cosas que a mí me gustan, que no todo el mundo tiene por qué gustarle. Pero a mí la luz no me gusta que venga de frente. Siempre me gusta que venga de lado o de atrás. Porque potencia los volúmenes. Porque le da... Yo estoy enamorado de la sombra. Me parece que las sombras son parte para el que no... Hay un autor, filósofo, se llama Goethe, que escribió Fausto, una de sus grandes obras. Y ahí él hizo un estudio particular sobre la luz. Veinticinco años pasó estudiando la luz. Y habla sobre la importancia de la luz y la sombra. Y cómo son igual de importantes una que la otra. Por eso a mí las fotos muy iluminadas no me gustan. Me gustan bien iluminadas, no muy iluminadas. Es decir, esta foto, si se dan cuenta, tiene un montón de fuentes de luz. Pero sigue siendo una foto oscura. Voy a tirarla. Tres, dos... Y... Ok. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa ahí. Ok, Karina. Vamos a echarnos un pelito para atrás. Un pelito para atrás. Ahí. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y... Ok. Venga, a mí, por ejemplo, esta luz, esta foto me gusta mucho más que la otra. Verán, la otra teníamos una luz muy amplia, muy suave, era muy amplia. Pero esto me gusta más. Es más dramático. Es más cinematográfico. Verdad, nos da más una... Nos da mucho más la sensación de estar dentro de una película. ¿Cierto? Cierto que parece un frame de... ¿Qué más? De repente, lo que podríamos jugar, Karina, intentemos, creamos en esa... Ahí en esa posición donde estás, pero agarrar la copa, como ahí mismo. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver si... Ale, tal vez... Ajá. Quédate ahí y lo que voy a hacer es mover un poquitito esta ropa para que la copa siga siendo recortada por esta luz. Vamos a ver si lo logré. Quédate ahí, a ver. Vamos a ver si lo logré. Vamos a ver si lo logré. Ah, justo ahí. Entonces tenemos ahora... Ahora puedes bajar un poquitito la copa. Esto. Pon esto. Esta. Ajá. Ok. Y ahora, vamos a abrir un poquitito esto más para acá, para que no sea tan dramática. Y hacia acá vas a hacer una cara de odio. Es decir, estás tomándote, ¿verdad? Y hay alguien a quien fuera de cuadro... A mí esto me gusta mucho. El hecho de no decirle a mi modelo que vea la cámara, me da la sensación de que si el sujeto está viendo hacia afuera de cuadro, amplía la historia. Es decir, no nos está contando una historia que solo está sucediendo dentro del cuadro, sino que hay algo afuera que podría estar pasando, que nos cuento más, nos amplía la historia. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero entonces, eso. Y cara de odio. Ah, si tú podrías estarle diciendo. ¡Ey, imbécil! Ok, vamos a ver qué pasa con la cara de Karina ahora. Ven. Es muy dramática. Está pasando algo con ella. No sé si están de acuerdo conmigo, pero... 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 Es mucho más dramática la luz. Mucho más dramático lo que está pasando con su personaje. ¿Verdad? Chicos, esto es lo que quería mostrarles. Creo que ya podemos dejar la foto ahí. Ah, bueno. Vamos a ver una cosa. Bueno, no. Al final, este... No hubo que hacerle demasiado... Bueno, a esta foto habrá que recorrer un poquito. Es muy probable que una foto como esta, yo le haga un recorte más temático. ¿Verdad? Un recorte más larga. Que quede como... Que no quede tan... En 3x4. Sino que quede más en 16.9. O sea, que quede mucho más. Incluso la recortaría larga, larga. Para dar esa sensación de... Como de cinemática.